Este pueblito del Ecuador es muy bendecido ya que aquí se dan muchas variedades de frutas de las regiones costa, sierra y oriente. Y te sorprendería si te digo que este pueblito se encuentra tan solo una hora de Quito. Y es que sus suelos y su clima hacen a este lugar muy especial. Y eso no es todo, a este lugar se le conoce como la tierra de la mandarina. Ahorita entremos en una casa de los pobladores de aquí, miren, esto van a encontrar en todas las casas. Mandarina ahí, por doquier, es que aquí hay muchísimos árboles de mandarina. Nos dicen que Perucho es aquí la tierra de la mandarina, ¿es cierto eso? Sí, por todo, mandarina porque produce y mandarina porque somos los hombres, así me dicen mandarinas. Además aquí se encuentra la segunda iglesia más antigua del Ecuador. Esta estructura fue construida con madera, todo elaborado de forma manual. ¡Wow! Este pueblito me dejó encantado. Tiene una característica fundamental, la tranquilidad. O sea, justo, justo, con el clima. Esa parte para nosotros, al menos que somos ya de alguna edad, que amerita justamente para vivir mejor. Así que aventureros, vamos a conocer este hermoso lugar. Hoy día es en sol radiante, un sol brillante. Está bonito este pueblito, vamos a descubrir qué nada más se puede encontrar. Dicen que este lugar es la tierra de la mandarina, así que vamos a explorar este pueblito mágico llamado Perucho. Lo primero que hice es explorar el parque central y ahí me encontré con un morador llamado Jaime. ¿Qué nos puede contar de este pueblito? ¿Por qué se caracteriza? Primeramente que es una maravilla por su clima, por su producción, por su gente. Dicen que Perucho es aquí la tierra de la mandarina, ¿es cierto eso? Sí, por todo, mandarina porque produce y mandarina porque somos los hombres, así me dicen mandarinas. Una persona muy alegre que nos contó que el pueblo es muy tranquilo y no existe la delincuencia. Miren, si ustedes vienen a este parque de Perucho pueden encontrar un parque temático, pero no es cualquier parque temático, es un parque temático de las plantas que siembran aquí. O sea, alrededor de este parque van a encontrar todas las plantas que pueden haber aquí en Perucho. Árboles de aguacate, de guava, árboles de mandarina, caña, lo que es el café. La variedad de los que existen aquí, ajá, una poca cantidad de las plantas que existen aquí. ¿En este lugar también se da el café? Sí, sí se sembraban. Esta zona de aquí era puro cañaveral, más antes del cañaveral coca y también el café. Las producciones que vivía de aquí en la zona eran café, coca y... Y como me comenta mi amigo Wilmer, aquí se daba el café y la caña y la coca. Eso se cultivaba en estas tierras. Por cierto, Wilmer es nuestro amigo y nuestro guía a quien nos está indicando este pueblito mágico. Y aquí visitamos un vecino donde también tiene sembrado muchísimas plantas en su patio. Naranja lima, el níspero, la naranja Washington. Pero nos aprende más lo que es la papaya. Usted nos dijo que eso no pensaban que se daba aquí, ¿no? Bueno, sí se ha dado, pero siempre se ha dado pequeña. Miren, esta es la producción de papayas que se dan aquí en Perucho. ¡Oh, fantástico! Miren esta bobolla. ¡Qué gigantesca papaya! ¡Oh, por Dios! Está enorme, enorme, enorme. Uno de los plátanos que crecen aquí se llama huaytarilla. Nos dicen que es muy diferente al plátano que conseguimos de la costa. Sí, es más dulce. Más dulce que el plátano normal. Miren, ese racimo de plátanos que tenemos aquí. ¡Wow! Entonces eso nos dice que es una tierra muy privilegiosa y que tiene muchos cultivos. Y eso que estamos recorriendo un terreno de aquisito, nada más del parque. Miren, se da estas maravillas de frutos. O sea, toda la gente aquí en sus patios tiene sembrada todo este tipo de frutas. Sí, todo el mundo tiene sus arbolitos. Esta es la calidad de mandarina que nosotros llegamos aquí a aceptar por la... Entonces siempre nosotros vamos a tener aquí producción de mandarina en donde el turista llega y puede cosechar. Y si vienes un fin de semana vas a encontrar a los emprendedores de aquí de Perucho. Les podemos aquí ofrecer lo que es la mermelada de mandarina, que es 100% natural, sin azúcar, sin preservantes. Vamos a probar lo que es el licor de mandarina. Esto pueden ustedes encontrar si vienen acá a Perucho. ¿Está en la feria siempre usted o es? Nosotros nos encontramos los fines de semana, sábados, domingos y los días feriados. Vamos a probar algo diferente, experimentar algo diferente. Uy, está bueno este licor. Sí, muy bueno. Está suavecito, ¿no? Sí, suave. Vean esto, wow. O sea, la tierra de la mandarina tienen que de ahí venir a probar lo que es el licor de mandarina. Whisky de café. Wow, bien. Un emprendimiento de aquí de Perucho, o sea, esto les va a volar la cabeza. Y les va a chumar también rápido. Y lo que me sorprendió es que la mayoría de emprendimientos están realizados con esta fruta, la mandarina. Wow. Está a mis espaldas, es la segunda iglesia más antigua del Ecuador. Su infraestructura lo que le caracteriza es de hecha de madera. Esta iglesia nos cuentan que fue construida en el año 1700. Miren qué tan antigua es esta iglesia. Wow. Es importante mencionarles que esta iglesia, pues, es la segunda iglesia más antigua del Ecuador. Fue denominada de esta manera porque su construcción fue en el año de 1650 a 1700. Hablaríamos, perdón, de 122 años, ¿no? Como lo pueden observar, es totalmente en madera. Esta iglesia fue construida con madera. Y miren esto. Lo que están aquí son columnas de madera. Y para realizar estas columnas se emplearon, o sea, se emplearon árboles. O sea, esto es un árbol, un tronco de un árbol que se empleó para hacer esta columna. Y en esta iglesia hay muchísimas columnas. Se emplearon muchos árboles para construir esta iglesia. Que sorprende mucho su construcción, lo que es, es amaderado. Tiene un olor único de la madera. O sea, este lugar es muy, muy, muy arquitectónico, muy especial. Los lugares que sí o sí tienen que visitar aquí, en Perucho, su iglesia. Además, al lado de la iglesia se encuentra el Museo de Perucho. Donde se puede aprender la historia de este pueblo mágico y del Ecuador también. Y no te puedes ir de este pueblito mágico sin haber probado las delicias que hacen con la mandarina. Como el helado de mandarina, el juguito de mandarina y el pan de mandarina. ¡Wow! Este es uno de los lugares que sí o sí debes visitar en el Ecuador. Y si deseas conocer este pueblito y quedarte a hospedar, pues puedes hacerlo en este hotel llamado La Escondida. No olvides dejar ese rico, sabroso y exquisito like y nos veremos de una próxima aventura. ¡Chao!